Willis 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 Que temazo eh Señores ¿Sabéis por qué ha venido este musicón? ¡Dios mío! En el día de ayer hubo evento de Xbox Y lo celebramos Con este musicón, Willis Final Fantasy 6 Remake Para X... ¡No! Señores, no hay Final Fantasy 7 Remake para Xbox Ni hay... ¡Nada! ¡Dios mío de mi vida, señores! Nos ponemos en serio O sea... Microsoft Conociendo que ha adquirido Bethesda hace ya un año Celebra un evento Para conmemorar la compra Y no presenta... ¡Ni un! ¡Ni uno! ¡Ni un videojuego! ¡Ay, qué mala es Sony! ¡Qué mierda de eventos! Señores Pasa un mes ¡Nos preocupéis! ¡Evento de Microsoft! ¡De más de tres horas! ¡Dios mío! ¿Cuántos juegos se habrán presentado en más de tres horas? Puntuad el evento Indie de Microsoft Antes de eso, señores ¡Esto es muy sencillo! Nos vamos a cualquier revista de videojuegos online Como Vandal Ayer día 26, evento de Microsoft Vamos a ver qué nos encontramos Más juegos de Square Enix ¡Podrían! ¡Podrían llegar a Xbox! Legacy of Cain Soul River Es retirado temporalmente de Steam Novi Save the World Es lo nuevo de los creadores de Wacamelee Monster Hunter Rise Un juego perfecto para entrarse en esta divertida saga Record of the Lord of War ¡Hostia! Record of the Lord of War, Willy Labyrinth Ya disponible en Steam Fallece Omar Álvarez Ex-PR de Nintendo Y veterano del sector del videojuego Astria Ascending Llegará a Occidente este año Green Hill Llegará a PS4 y Xbox en Junio Second Extinction Llegará a Game Preview De Xbox One, señores Ya Xbox Exclusivo Hace muchísimo que no tienen Ya Es que no es ni exclusivo De que sale en PC ¡No, no, no! Señores Game Preview O sea Que sale Un mes antes O lo anuncian En Xbox Seguimos mirando Hace nueve horas, señores Remake del Goti Creado en Barcelona Ruth fija su fecha de lanzamiento en Xbox Y en PlayStation Un streamer que habla sobre los impuestos El Kena de PlayStation Los nueve juegos gratis de PlayStation Más el Horizon que tiene que salir Death Dure Lo nuevo de los creadores de Titan Van Soul Para PC Y Xbox Series Esto es lo que hay del evento de Xbox Esto es lo que hay del evento de Xbox O sea 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 Eh ¿Creéis que el Calvo y compañía Han hecho un videíto diciendo La basura Que ha sido el evento? Es más El Calvo Y otros Quitaron el evento de sus directos Lo quitaron Se fueron Antes de que terminaran Y le dieron un 5 ¡Un 5! Con rima para todos los lamecalvas Con rima para todos Entera Enterita la rima Willy Pa' dentro la rima Entera Bueno Puntuad el evento indie de Microsoft Para mí Ha sido un infierno Creo que el evento más soporífero Que he visto en mi vida La chica de color con uñas gamers Y la chica blanca con voz de pito Han hecho acrecentar el asco propagandístico Que estamos viviendo Un sopor y un dolor Convertido en proeza El afán de superación Llevado al límite Señores Música dramática para el evento de Xbox Vale Willy Y se me quita esto Venga Vamos a seguir leyendo Con esta música tristeza La tristeza Y el sopor De este evento Que es un mojón Una mierda mal caga Es una maja Es un Peazo Mojón El peor evento De la historia De los videojuegos Encima Progre Encima Evento Progre Si llega a ser Sony eso Willy Prefiero trabajar a destajo Antes que ser partícipe De esta locura De infinita duración E indefinido cálculo temporal Menos mal Que los juegos En su mayoría Estaban bastante bien Por eso le doy Un 0.5 Solamente por existir Un evento De 3 horas Para enseñar juegos indies Que no son ni exclusivos Ole tus cojones Microsoft Con dos Tipas Gamers Y Con todos los Rasgos Característicos Disponibles Para contentar Al A la femi Comunidad De videojuegos Que es Mayoría absoluta Para representarlas Y que estén Vestante contentas Aquí dice José David Que pi Las tías La cagaron Al 200% Que asco de formato Bueno Así son los ID Xbox Si en vez de puntuar El evento Como tal Le tuviera que quitar A la segunda entrevista Larga Nos sentaríamos En los indies Ostrados Y tenemos Chicha interesante Y muchos Muchos de ellos Día uno Al game pass ¿Sabes cuál es la chicha interesante? Pedazo de carne con ojos Chicha interesante Un evento De tres horas Al más estilo Podemos Una chica blanca Una chica negra Gamers Sellas totalmente Increíbles Con una sabiduría De videojuegos Enseñando juegos Indies Mundi Plataformas Para game pass Increíble 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 Se me ha hecho Corto Un asco Como todos los eventos De Microsoft Xbox Es que ni viendo A Nintendo O a las cagadas De Sony Pueden hacerlo bien Acá hay un video resumen De los indies Da igual Huele En Playstation Salió el No Man Sky Y acordaste En la que le liaron Un juego indie Pues imagínate Un indie O sea No Man Sky ¿Es un indie? Pues esto es un indie De un indie Mira aquí a la derecha Un indie Indie De No Man Sky Y yo Y yo Mira los juegos Willy Mira las carátulas De los juegos Y yo Pero tú estás viendo esto Tú estás viendo esto Que es un juego De la NES El game pass En serio Tú me estás diciendo Vamos a ver Vamos a ponerlo en serio Tú me estás diciendo Que tengo que pagar Un euro Un euro Para jugar a esto Un euro Mira mira Un euro Mira esto Willy Mira esto Mira 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 Tres horas Para un evento De juegos indie Y que luego son multiplataforma No sabía que se presentó Lo nuevo de los de Guacamelee De sacar exclusivos en Vita A no salir en consola de Sony Señores Señores Me voy Me voy Porque me acaban de callar la boca Me acaban de callar la boca Que le han quitado un exclusivo a Sony Un indie de los creadores de Guacamelee Que se supone que va a salir para Xbox Y para Sony no Ya está Me ha callado la boca Me voy De la boca Me voy De la boca